Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy a un videíto más, en este caso, de buenas noticias. Oye, la verdad es que sí, ha sido ponerme hoy el chakra del Six Path y las cosas funcionan un poquito mejor. ¿Qué pasa? Que juegos de Naruto no me dan, pero yo me pongo el chakra y la verdad es que buenas noticias por lo menos llegan. De juegos de Naruto nunca, hacéos una idea. De juegos de Naruto no. Seguimos esperando y a veremos si en esta Jamfesta nos acaban dando la alegría. Como siempre, pues, esperaos lo peor. De hecho, ya lo comenté el otro día por Twitter, que al parecer hay una persona que sabe qué es lo que va a llegar y dice que no nos esperemos gran cosa. Aunque, bueno, a lo mejor para esa persona un juego de móvil no es gran cosa, quizá, ¿no? Pero bueno, no hemos venido a hablar esto el día de hoy. Y es que, como os mencionaba, me he puesto el chakra del Six Path y las cosas funcionan. Tenemos muy buenas noticias el día de hoy. Y es que K-Lab Games, o K-Lab, K-Lab Games es como el sumo apartado que lleva el tema de los juegos y tal, ha adquirido nada más y nada menos que la licencia de My Hero Academia. Ya sabéis que aquí, en el canal, he subido absolutamente todos los juegos de My Hero Academia que han salido para dispositivos móviles. De hecho, si me gustasen también los One Justice, los habría traído al canal. Pero personalmente me parecen juegos, honestamente, con todo el respeto, y a la gente que le guste, pues, enhorabuena. Me parecen una mierda lo que hay. No me parecen buenos juegos, ni de lucha, ni de anime. Pero bueno, es totalmente mi opinión. Si los disfrutáis, enhorabuena. Y, bueno, el resto de juegos os los he traído. Os he traído el de Strongest Hero, os he traído el Ultra Impact, y no os traje en su momento el Smash Tap porque yo, bueno, no conocía My Hero Academia. De hecho, a raíz de empezar en YouTube, empecé a ver muchos más animes, empecé a ver tal, y uno de ellos fue My Hero Academia. Y resulta que es, bueno, uno de mis animes favoritos. ¿Para qué negarlo? Me parece súper top. Y sobre todo, lo que más me gusta es que para adaptarlo a un juego de móvil, me parece un juego... bueno, un juego, perdón. Me parece una serie realmente espectacular y realmente buena porque tiene muchísimos personajes y muy variados. Y esto hace que para este tipo de juegos, pues, tengas un plantel de personajes abismal y una barbaridad de, bueno, mecánicas a tu alcance, ¿no? Pues que, yo que sé, que los personajes paralizan, que los personajes meten miedo, que los personajes meten algún tipo de estado de oscuridad, cosas por el estilo. Y es que, pues bueno, al tener tantas quirks, al tener tantos poderes distintos, pues la verdad es que las posibilidades que tienes a tu alcance, pues eso, son prácticamente infinitas. Y esto lo hizo muy bien My Hero Academia Ultra Impact, que sabéis que es uno de los juegos que he traído recientemente al canal, pero al tener un sistema de gacha tan malo, la verdad es que la gente lo ha desechado por completo, y es que es así, por mucho que a mí me parezca un buen juego, el apartado del gacha es nefasto y obviamente, pues bueno, la gente no lo va a jugar porque lo que queremos, por norma general, es esforzarnos poco, conseguir mucho y poder tirar muchos summons, que oye, lo entiendo. Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar del Ultra Impact, hablaremos un poquito sobre él y os enseñaré un poco más adelante los gameplays de los juegos de My Hero Academia que he estado trayendo por aquí por el canal, pero hoy hemos venido a hablar de que K-Lab, como os mencionaba, ha adquirido la licencia de My Hero Academia. Actualmente, en esta noticia que estamos viendo por aquí, no nos dicen que estén trabajando ya en un juego, aunque obviamente, si K-Lab ha adquirido esta licencia, es para hacer juegos, y es que como estáis viendo por aquí, estamos orgullosos de anunciar, o estamos muy contentos de anunciar, que hemos adquirido los derechos de My Hero Academia para lanzar juegos online de forma mundial. Y esto es obviamente una muy, pero que muy buena noticia para todos los fans de My Hero Academia. Si seguimos un poquito más abajo, no nos dicen que actualmente estén en etapas de desarrollo, y sinceramente no sé cómo funciona esto de las licencias y tal, si a lo mejor K-Lab ya podría haber estado trabajando en un título de My Hero Academia sin haber adquirido aún las licencias, o si ahora que ya tienen las licencias tienen que empezar de cero un proyecto. No sé cómo funcionan este tipo de cosas, y imagino que por temas de dinero y temas de riesgos laborales, no van a meterse en un proyecto del que no sepan que pueden sacar beneficio. Es decir, no vas a poner a programar, no vas a poner a hacer un juego a todo tu equipo para luego no poder sacarlo. Así que yo imagino que ahora que han adquirido las licencias, ya empezarán con el desarrollo de un nuevo juego de My Hero Academia. ¿Cuándo lo veremos? Ya veremos, obviamente esto es algo que no se puede saber, teniendo en cuenta que esto es una noticia actual, pues vamos a tardar yo creo bastante. Quizá a lo mejor finales de 2023, principios de 2024, podríamos incluso ver el anuncio del juego, no la salida, ojo, el anuncio. Pero bueno, quizá nos den la sorpresa y esto llegue antes que muchos otros títulos que llevamos esperando ya bastante tiempo. No pondría la mano en el fuego por ello, pero bueno, Key Lab ya tiene experiencia, no es el primer juego que ha hecho para móviles, como os estaba mencionando. De hecho, la mayoría de vosotros los conoceréis por este tipo de juegos, y es que estamos viendo juegos como Captain Suasa Dream Team, sobre todo el famoso Bleach Brave Souls, que ahora, pues bueno, está cumpliendo su... Bueno, los dos están cumpliendo una auténtica barbaridad de años, no sé exactamente cuándo han salido estos dos, pero tendrán mínimo los dos seis de camino para siete años, lo cual es una auténtica barbaridad. Y estos son juegos que a mí me parecen bastante decentes. Obviamente no os voy a mentir, el resto de juegos que tiene Key Lab, no conocía la existencia de ellos, aunque el Utano Prince Sama este me suena de algo, pero no tengo ni idea de cuál es, la verdad, nunca lo he jugado. Y luego Love Life, School Idol Festival, pues bueno, para la gente que le guste, y luego tendríamos un juego de Yu Yu Hakusho y otro de Bleach. En este caso, el Soul Rising creo que tiene bastantes malas reseñas. Pero los dos juegos que yo he visto, los dos juegos que yo he jugado, bueno, que yo he jugado el Dream Team, a mí me parece un buen juego. También el tema de banners siempre me ha parecido un poco mediocre, pero bueno, me parece un buen juego. Y el Brave Souls, toda la gente que lo he visto jugar, yo creo que habla maravillas de él. De hecho, bueno, si queréis ver el gameplay de Brave Souls, podéis ir al canal del carro, que tenéis ahí auténticas, ingentes cantidades de gameplay. Pero bueno, yo no voy a enseñaros gameplay de Brave Souls, porque no me quiero comer spoilers. Para quien no lo sepa, me estoy viendo Bleach en directo. Pues si os queréis pasar por los directos, que los tenéis ahí abajo en la descripción, todos los días a las 9 y media. ¿Lo tengo por aquí? Creo que sí. Todos los días a las 9 y media, ¿vale gente? Ahí lo estáis viendo. Todos los días, excepto los sábados, a las 9 y media, estamos viéndonos Bleach en directo. Y me está gustando bastante, así que en el caso de que me ponga el día de Bleach, que es la idea, quiero probar este juego, porque siempre me pareció muy divertido desde fuera y tengo ganas de probarlo. Pero bueno, muy contento, muy, muy, muy contento de que KeyLab haya adquirido la licencia de My Hero Academia. Y esto implica que, bueno, que seguramente en los próximos meses, en los próximos año, año y medio, dos, dos años, tengamos un nuevo juego de My Hero Academia en nuestros dispositivos móviles. Y ahí esto me flipa. Y es que ya sabéis que actualmente, pues bueno, tenemos por aquí el Ultra Impact, que a mí, insisto, a mí me ha parecido un muy buen juego, pero que tiene muchas carencias en términos de banner y demás. Y esto obviamente, pues es bastante, bastante malo. Pero una cosa no quita la otra. El potencial lo tiene, ya lo dije en su momento. Yo creo que si más gente le diese la oportunidad a My Hero Academia, viese la cantidad y la variedad de personajes que hay, el tema de los eventos free to play, que puedes conseguir héroes de forma gratuita, etc. Yo creo que más gente le daría la oportunidad y sería realmente brutal. Pero bueno, los banners son una mierda y entiendo que la gente no quiera jugar. Y luego estaría el ejemplo todo lo contrario, ¿no? Esto es un RPG por turnos, que estamos bastante acostumbrados a esto. De hecho, para mí, los juegos de móviles tienen que ser por turnos. Pero no quita que un ARPG en un teléfono móvil no pueda funcionar. De hecho, pues bueno, se controla bastante bien. Por norma general, este tipo de juegos son bastante disfrutables en un móvil. Pero siempre he pensado que no están tan hechos para jugar en teléfono. Siempre he pensado que mejor con mando, en un juego triple A o en un juego que te descargues de Steam, que lo juegues en el PC, en la consola, etc. Pero bueno, no está nada mal, eso hay que reconocerlo. Y parte de esos juegos estaría nada más y nada menos que My Hero Academia The Strongest Hero. También uno de los juegos a los que más caña le he dado desde que salió. Y ya sabéis que actualmente no lo estoy jugando. A pesar de que lo he hecho de menos. Siempre lo he dicho, My Hero Academia The Strongest Hero me parece un juegazo en términos de gameplay, en términos de mecánicas. Pero su compañía, la compañía que está desarrollando My Hero Academia The Strongest Hero, pues digamos que son unos auténticos incompetentes. Esto como siempre es mi opinión. No tenéis por qué pensar lo mismo. Pero yo siempre he pensado que son unos auténticos incompetentes. Y me pone triste porque, de verdad, me encanta el juego. O sea, creo que está muy bien hecho, que las mecánicas son súper distintas, que cada personaje es totalmente distinto de los otros. Y personalmente siempre me gustó una auténtica barbaridad. Probé prácticamente todos los personajes que salieron excepto Mirio, que cuando salió Mirio yo ya había dejado el juego. El último personaje que saqué fue Tamaki. Y desde que lo saqué, que fue hace, sin exagerar, no os voy a mentir, seis meses, ha salido una unidad de personaje más. Igual estoy exagerando. No sé si han pasado seis meses. Pero es que sale un personaje nuevo cada dos meses, cada tres, cada... No sé, es descabellado. O sea, a mí me parece algo realmente criminal. Entonces, pues bueno, a pesar de que las mecánicas me gusten, a pesar de que me parezca un juego divertido, si es un juego divertido, pero no lo actualizan, no hay nada nuevo que hacer desde que salió, más allá de jugar PvP, que me gusta mucho, que sabéis que soy un jugador muy PvPero, me gusta mucho competir. Pero una cosa no quita la otra. Y no me mola la idea de estar jugando a un juego y tener siempre, y siempre, y siempre, y siempre lo mismo. Porque pierde toda la gracia, ¿no? Así que sin más, muy contento, muy, muy, muy contento con esta noticia, gente. De verdad, os lo digo totalmente en serio. Muchas ganas de que esto salga a la luz. Muchas ganas de que esto acabe ocurriendo. Pero, bueno, como os mencionaba, no nos flipemos. Esto va a tardar bastante en aparecer. Pero, bueno, yo os traigo aquí la buena noticia. KeyLab adquiere la licencia de My Hero Academia. Y esto, obviamente, desembocará en nuevos jueguitos. Y espero que esta vez KeyLab le pueda sacar todo el potencial a esta serie. Porque para un juego de móvil, yo pienso que es espectacular. O sea, sencillamente espectacular. My Hero Ultra Impact lo intentó. Y falló en el punto más importante, que es en darle recompensas a los jugadores y darle gemas para tirar. Que es algo muy prioritario en este tipo de jueguitos. Nos seguiremos viendo. Yo, por lo pronto, me despido por aquí. Muchas gracias por ver este videíto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Déjame en los comentarios qué es lo que piensas. Oye, me encanta. Tengo muchas ganas. Espero que salga pronto. ¿Qué prefieres? ¿Una RPG? ¿Un juego por turnos? Felicitos. Adiós, adiós. Subtitulado por Jnkoil